Quiere decir que cada vez es más cercano el endoso a la totalidad, aunque nunca se tiene por entendido que nunca se logra eso. Estamos viendo una conciencia tal de que este es el momento para la gran mayoría que el mundo González se acerca cada vez más a los números de María Corina Machado gracias a la misma María Corina Machado que está pidiendo que vote por él. Estamos hablando de intención de voto. Entonces, estos gaps, estas brechas son muy grandes, son muy grandes para taparla con un dedo.